Entre la falda de Sierra Morena y la vega jiennense... ...la ciudad de Andújar se nos presenta noble, elegante y señorial... ...heredera de un rico patrimonio histórico que se deja notar... ...en cada uno de sus rincones... ...una tierra en la que perviven tradiciones ancestrales... ...y junto a un impresionante parque natural... ...uno de los territorios con mayor biodiversidad... ...de la península ibérica... ...nuestro destino, Andújar. Cabecera de la comarca de la campiña de Jaén... ...Andújar es el municipio con mayor extensión de toda la provincia... ...en uno de los antiguos accesos a la localidad... ...sobre el cauce del Guadalquivir... ...su puente romano del siglo II después de Cristo... ...nos invita a adentrarnos en esta ciudad excepcional. Nos lanzamos a recorrer sus calles y plazuelas... ...encaladas e impolutas... ...jalonadas de fuentes, naranjos, casas señoriales... ...y escudos nobiliarios. En una de ellas encontramos los restos de la muralla... ...que convirtiera a Andújar... ...en uno de los principales centros defensivos de la región... ...en época musulmana. En el centro del casco urbano llegamos a la Plaza de España... ...uno de los principales núcleos patrimoniales de la villa... ...presidiendo la plaza... ...encontramos el Palacio Municipal de Andújar... ...un monumental edificio concebido como corral de comedias... ...en el siglo XVII. Junto a él podemos admirar la iglesia de San Miguel... ...un templo de origen visigodo que es el más antiguo de la villa. Al abrigo de la torre de la iglesia... ...descubrimos su fuente barroca... ...ubicada anteriormente sobre el Altozano de Victoria... ...donde los vecinos acudían en busca de agua. Seguimos nuestro recorrido hasta la cercana Plaza de Santa María... ...donde sobresale la rotunda silueta de la Torre del Reloj... ...construida en ladrillo y piedra. Y a sus pies... ...nos encontramos con la Iglesia de Santa María la Mayor... ...un bello templo situado dentro del antiguo recinto medieval. Ciudad noble y señorial. Las calles de Andújar están plagadas de construcciones palaciegas... ...símbolos de su glorioso pasado. Como la Casa Palacio de los Pérez de Vargas y Gormaz... ...del siglo XVII. O la Casa de los Coellos de Portugal del siglo XVIII. Dos ejemplos que nos dan una idea... ...de los ilustres personajes que la habitaron. Y si queremos descansar sintiéndonos protagonistas... ...del pasado noble de la ciudad... ...podemos hacerlo en este palacio del siglo XVII. Nuestros pasos nos guían hasta el Palacio de los Niños de Don Gómez... ...una impresionante casa solariega de finales del siglo XVI. Este edificio es la sede del Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Y en el sótano del mismo palacio... ...se ubica la Casa del Alfarero... ...un museo subterráneo que nos propone... ...un interesante recorrido por la tradición cerámica de la ciudad. Continuamos nuestro paseo... ...hasta el antiguo convento de las Madres Capuchinas... ...aquí... ...el Museo de Artes Plásticas Antonio González Zorea... ...aporta un toque de vanguardia... ...al patrimonio artístico de la ciudad. Antonio es un escultor de Anduja... ...le da nombre al museo y además a la Bienal de Escultura... ...que también lleva su nombre... ...para las Artes Plásticas en Anduja en general... ...Antonio es un referente. Para entender las Artes Plásticas a nivel local... ...enlaza también con la tradición alfarera... ...puesto que Antonio uno de los elementos principales... ...que él trabajaba siendo niño era el barro. Además de monumentos tan trascendentes... ...como el monumento a la Batalla de las Navas... ...también tiene obra en Milán... ...tiene obra en Bruselas, en Japón... ...en el Reina Sofía también tiene obra. Hacemos una parada para disfrutar... ...de otro tipo de arte de gran tradición en Andújar... ...el del tapeo... ...o como lo llaman los andujareños... ...el del ligoteo. En este típico restaurante... ...probamos la cocina tradicional de la zona... ...por supuesto... ...con aceite de oliva virgen extra. No podemos irnos de Andújar... ...sin llevarnos algún recuerdo... ...por ejemplo... ...una pieza de su cerámica tradicional. En Andújar en la cerámica... ...hay una tradición bastante larga... ...ya que en el tiempo de los romanos... ...eran famosos... ...los alfares que había aquí... ...aparte de eso luego... ...también hay tradición... ...de la cerámica árabe... ...cuentan que también... ...parte de los azulejos... ...del alambre y demás... ...salieron de aquí de Andújar. La jarra grotesca es una pieza muy singular... ...porque representa... ...la derrota del ejército francés... ...en la batalla de Bailén... ...y... ...los muñequitos estos que lleva pegados... ...son pues soldados franceses... ...con faldones... ...como ridiculizándolos... ...por la derrota que habían tenido. ... ...nos trasladamos al norte de la villa... ...en las estribaciones de Sierra Morena... ...el Parque Natural Sierra de Andújar... ...se extiende como un espectacular... ...manto verde de bosque mediterráneo dehesa. Uno de los escenarios naturales... ...con mayor biodiversidad de la península... ...y uno de los últimos refugios del lince ibérico. Atravesando el Parque Natural... ...el río Jándula... ...va dibujando a su paso... ...un paisaje lleno de vida y color. La variedad paisajística... ...y la rica biodiversidad... ...de la que hace gala... ...el Parque Natural Sierra de Andújar... ...lo convierten en un enclave privilegiado... ...para la práctica de actividades... ...en contacto con la naturaleza. La Sierra Andújar es conocida... ...sobre todo en cuestión de lo que es... ...turismo ornitológico... ...cazas fotográficas... ...observación de fauna en general... ...un turismo muy atractivo... ...y cada vez atrae mucha gente... ...es una zona... ...que tanto en invierno... ...como en verano... ...primavera, otoño... ...nos podemos encontrar... ...grana cantidad de aves... ...no, es decir... ...podemos contactar... ...más de 178 especies diferentes de aves. Es la zona con mayor población... ...de lince ibérico... ...de la península ibérica... ...evidentemente... ...es una de las zonas... ...donde... ...con más facilidad... ...dentro de la dificultad... ...nos podemos encontrar... ...un ejemplar de este animal... ...tan alucinante... ...como el lince ibérico... ...hacemos una breve parada... ...en el balcón del peregrino... ...un mirador con impresionantes... ...vistas a la sierra... ...a poco más de 30 kilómetros de Andújar... ...llegamos a la basílica... ...el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...un templo de culto... ...donde cada último domingo de abril... ...se celebra la romería... ...con más solera y tradición de nuestro país... ...una tradición que se remonta... ...al siglo XII. Nuestro viaje llega a su fin en este hotel rural... ...cargado de historia... ...un acogedor refugio... ...impregnado del aire puro de la sierra. Visitar Andújar es conocer... ...una ciudad cargada de cultura... ...y poder disfrutar... ...de uno de los parques naturales... ...con mayor biodiversidad de la península. Es descubrir su artesanía... ...sus tradiciones y costumbres bien arraigadas... ...una oportunidad para caminar con calma... ...saboreando poco a poco... ...los secretos de este paraíso interior. ... 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